Gracias Inés, las tendencias de las redes sociales con mi compañera Fernanda G. Tamayo. Claro que sí, Jaime, vamos a ver lo más relevante de las redes sociales. Con una fiesta que organizó en su rancho de Jerecuaro, el panista Diego Fernández de Ceballos celebró su cumpleaños número 75 acompañado de políticos, empresarios, miembros del Gabinete Federal, líderes religiosos y partidistas. La delegada de Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, estuvo también presente e hizo uso de la red social Periscope. En una transmisión de tres minutos, Galvez hizo pública la fiesta y a su paso pidió a los invitados que saludaran a través de la red social. Elvester Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acudió al funeral de su hija, Mónica Arriola. De acuerdo con información de autoridades del gobierno capitalino, indicaron que la maestra recibió un permiso especial para ser trasladada a una funeraria de Coajimalpa. Arriola Gordillo era senadora por el partido Nueva Alianza y perdió la vida ante un agresivo cáncer en la cabeza, a pesar de ser tratada desde hace meses en diferentes hospitales de México y Estados Unidos. Una vez más los usuarios de las redes sociales han encontrado una nueva víctima. Esta vez fue el turno de la actriz, modelo y DJ Carmen Campuzano. La razón es la circulación de un juego que hace referencia a su pasado. Se llama ¿Qué Carmen Campuzano eres? ¿Ebria, sola o devastada? Palabras que la actriz mencionó en 2015. Sin embargo, Carmen Campuzano tomó las burlas de los usuarios de las redes sociales de la mejor manera agradeciendo que le dieran un lugar en Twitter con el hashtag CarmenCampuzano. El 17 de marzo se conmemora la muerte de San Patricio en Irlanda. Desde el siglo XIX muchos irlandeses han emigrado y han exportado sus tradiciones. Las faldas irlandesas, los sombreros color esmeralda y los tréboles de cuatro hojas, símbolo de la buena suerte, no faltaron muchos de los atuendos, que se distinguían por las distintas tonalidades verdosas y alguna que otra larga barba pelirroja. El 18 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. Fue hace ocho años cuando la Asociación Mundial de Medicina del Sueño fijó esta fecha con el objetivo de llamar la atención de la población sobre los diversos problemas que se asocian al mal dormir y a la importancia de garantizar una correcta higiene de sueño para así prevenirnos. Desde entonces, el tercer viernes de marzo de cada año se celebra esta fecha. Esta vez el lema es, dormir bien es un sueño alcanzable. Entre los trastornos relacionados al sueño que aquejan a millones de personas en el mundo está el insomnio, el síndrome de apnea de sueño, el síndrome de piernas inquietas y el sonambulismo.